Seguimos ahora con la dirección de impuestos internos que anunció que este martes 22 de octubre inicia el periodo de renovación del impuesto de circulación vehicular, popularmente conocido como Marbete, para el año 2024-2025. Actualmente, 1.893.024 vehículos están hábiles para su renovación y se proyecta una recaudación de 3.137.673.000 pesos. El pago por el Marbete permanece invariable con relación al periodo anterior, 1.500 pesos para los vehículos fabricados hasta el 2019 y 3.000 pesos para las unidades fabricadas del 2020 en adelante. Para la renovación, la cual concluye el viernes 31 de enero del 2025, estarán disponibles 859 sucursales de entidades financieras.